ahí es un barrio barrio wey toda la banda wey es un tradicional wey que cualquiera que onda wey se pegó un tirando que rollo vamos a cantar, queda la pinza de mar vamos wey pues estoy viendo como la corro ahí Julián Pertaleno hizo un gimnasio el Chogoro Largo el Canel Bárbaro, el Mantequilla Nápoles todos wey los patrón y yo wey pues yo me enrollé la meta a los cascales y no mis hermanos no es un club no es un equipo de fútbol los cascales es el grupo folclórico de allí de Talpita y lo hice no por culo que hablo no 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 lo hice yo por estrategia se ponían borritas y bailaba y alcaraba y tapatí y alcaraba y alcaraba y allá de puro putazo me traían los pies los hijos ahí en Talpita los martes había tianguis los tianguis que habían encantado y con mi mamá cuando agarraba el carrito yo como perrito y ella estaba en la puerta me diente a la colita mamá no me diente a ver no me diente a ver en los tianguis ya saben que venden ropa verdura fruta y muy bien juguetes en los tianguis hay juguetes y estos cabrones con mucha estrategia no ponen los juguetes en una mesa arriba mis hermanos lo ponen abajo cabrón a huevo para que cualquier chico llegue cabrón y empiece a agarrarle al jugar con la camionetita teniendo de repente son puta madre chico señala de la chico del niñado la camionetita son 30 pesos chico ahí está te dije que no agarraras nada pelejo y ella le dice mamá no te vayas a agarrar nada ay mamá y una pistolita pues nomás a la pistolita ya mamá y no le pido nada 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 no se me compre yo no me arregle nada y si viene navidad tampoco le da no cómreme la pistolita que no cabrón ya te caí mamá que no que a mí te caí mamá que no me la pistolita que no chico madre entonces no me la da a comprar no y ahí empieza la cuarta transformación super salida shhh aaaaaaa cabrón cabrón en el piso en la cáscara de plátama las peditas en la piel cabrón te tienes el sol te revuelques ya 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 cállate señora manda pasta esa chingada pistola 30 mil pesos ahí está toma cabrón y te callas salvo que te callas como que sigas chingando agarras tu cubetito para amarrar bien vuelvas con tu jefe la miras a los ojos y la haces shhh pfff te vas caminando ahí veníamos ahí mi copita tenía único papel venía caminando venía ganando ¿qué? 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 me van a callar a mi mamá me van a callar a mi mamá pero ¿qué? ¿qué hiciste? el azúcar ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿me tiraste? no si me la meto para acá uuuh gracias mucho hasta que la potesan muero un poboches aplausos plausos por favor